¿Qué tal? Les saluda Alejandro Ramírez para iniciar nuestro programa Es Noticia Mundo, en el que repasamos la información generada alrededor del ORBE que acaparó titulares durante esta semana. Nuestro primer bloque contiene la información referente a la declaración de independencia de Cataluña y al proceso ya iniciado para que el Reino Unido deje la Unión Europea. Iniciemos nuestro viaje. Declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república. Eso dice la resolución aprobada este viernes por una aplastante mayoría en el Parlamento, con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Y en una votación secreta de la cual se ausentaron los partidos de oposición, el Parlamento Regional hizo la declaración que había sido pospuesta a petición del jefe de la Generalitat, Carlos Pius de Mont, tras un referéndum que fue declarado ilegal por el gobierno central español, en el que poco más del 40% de los electores votaron mayoritariamente por la separación de España. Esta declaración se da en la fecha en que el gobierno español iniciará la puesta en marcha de medidas constitucionales. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas en esa comunidad autónoma. La declaración de independencia del Parlamento catalán tuvo lugar tan solo un día después de que las relaciones entre el gobierno central de España y las autoridades catalanas llegaran a un punto de tensión indescriptible, justo antes de que se diera inicio a acciones basadas en el artículo 155 de la Constitución, que refiere al cumplimiento de obligaciones con el Estado por parte de una comunidad autóctona, cuando el presidente catalán, Carlos Pius de Mont, desafió las instrucciones dadas por el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y se negara a realizar elecciones regionales tal como le fue solicitado. Estas fueron sus palabras. Estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones, antes de que entre en vigor el artículo 155, he considerado la posibilidad de convocarlas. Diversa gente me ha interpelado si debiera hacerlo o no. Mi responsabilidad es agotar todas las vías para encontrar una solución dialogada en un conflicto que es político y de naturaleza democrática. He estado dispuesto a convocar las elecciones siempre que hubiese garantías, pero no existe ninguna de esas garantías que justifique la convocatoria. Mi deber era intentarlo para evitar el fuerte impacto en las instituciones. He agotado todas las vías y no he encontrado un comportamiento responsable del gobierno. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, dijo a los ciudadanos del país que la legalidad se mantendría a pesar de la declaratoria de independencia. Este viernes se reunió con sus ministros para definir las acciones específicas a ejecutar amparadas en la Constitución ante el movimiento separatista. Antes de la declaración de independencia de Cataluña, esta intención independentista española fue tema de la cumbre de la Unión Europea, que afirmó que se mantendrá al margen de la crisis y a cuyos miembros también les genera preocupación el Brexit. Terminó en Bruselas la reunión de los jefes de Estado y gobierno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Allí discutieron muchas temáticas europeas, como la crisis migratoria, la economía internacional y los candentes asuntos exteriores. Entre los varios temas se discutió también de Brexit, la salida de Gran Bretaña de la UE, y la primera ministra británica, Teresa May, ganó una simbólica apertura de los otros países para proceder hasta la parte final del divorcio. Sin embargo, la salida no será barata, como dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Tenemos que estar seguros que nadie pagará más o recibirá menos y que el Reino Unido honrará todos sus compromisos como miembro de la Unión Europea. También la cuestión de la independencia catalana fue un argumento de la cumbra de la UE, que, no obstante, fue etiquetada como un problema español no europeo. Todos tenemos nuestras emociones, opiniones y evaluaciones, pero, hablando formalmente, aquí no hay espacio para una intervención de la Unión Europea. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Dando continuidad al tema del Brexit, como se le llama a la salida de Gran Bretaña del bloque europeo, la primera ministra británica, Theresa May, compareció ante el Parlamento para comunicar los puntos tratados durante esta cumbre. El Reino Unido seguirá ocupando un campo en la Unión Europea por otro año y medio más. Tenemos un trabajo importante que lograr. La cooperación de nuestros amigos europeos no se detendrá en marzo del 2019. El Reino Unido se mantendrá al lado de la Unión Europea como un comprometido y fuerte socio para promover nuestros intereses en común y valores. Esto no es más importante que los retos globales que enfrentamos. Seguridad, defensa, migración o cuestiones de política exterior enfrentamos oportunidades y riesgos en común y debemos continuar enfrentándolos juntos. Además, May confirmó que los ciudadanos de la Unión Europea han hecho una extraordinaria contribución a la nación por lo que quiere que se queden en el país. También busca que los derechos de los ciudadanos británicos que viven fuera del Reino Unido se protejan. Otro punto clave de las negociaciones del Brexit es Irlanda. May afirmó que una vez realizada la separación no habrá ninguna frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y se desarrollaron conjuntamente una serie de bases para garantizar el mantenimiento de la zona común de tránsito. Volvemos con nuestro resumen semanal de noticias después de una breve pausa. Las divisiones políticas también siguen a flor de piel en Venezuela, donde la Asamblea Nacional juramentó a los gobernadores electos en las pasadas elecciones regionales. Y es que el líder Enrique Capriles abandonó el bloque opositor Unidad Democrática luego de que cuatro de los cinco gobernadores de oposición electos en estas elecciones regionales se juramentaran ante la Asamblea Constituyente a pesar de que el bloque pretendía que no lo hicieran, mientras que el presidente Nicolás Maduro nombró a los candidatos oficialistas perdedores como observadores en esos cinco estados. En Venezuela, cuatro de los gobernadores de la oposición que resultaron vencedores en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente a pesar de que la opositora Mesa de la Unidad había anunciado que no debían hacerlo. Leidy Gómez del estado Táchira, Alfredo Díaz del estado Nueva Esparta, Tramón Guevara de Mérida y Antonio Barreto Siria del estado Anzuategui fueron los cuatro gobernadores electos que se juramentaron ante la Constituyente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió a este acontecimiento diciendo que fue un abuso de poder de parte del gobierno venezolano obligarlos a la juramentación. Obligaron a los gobernadores elegidos por la oposición a posicionarse ante la Asamblea Constituyente que fue elegida ilegalmente. Ese es ya el máximo abuso del poder. Por otra parte, el quinto gobernador de la oposición que ganó en las elecciones regionales, el estado de Zulia, Juan Pablo Guanipa, no asistió a la juramentación y expresó su rechazo a la Asamblea Constituyente. El líder opositor, Enrique Capriles, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela felicitaron al gobernador Guanipa por no asistir al evento. Nuestro amado pueblo zuliano tiene que sentirse orgulloso de la talla de gobernador que eligió Juan Guanipa, principios y coherencia valen. Venezuela entera agradece y reconoce firmeza y coherencia de Juan Guanipa, gobernador del Zulia, quien no se juramentó ante el fraude en la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a los candidatos oficialistas que no ganaron las elecciones regionales como observadores de los estados, en los cuales los gobernadores electos son de la oposición. Estos cuatro compañeros, a partir de hoy, la revolución los nombra protectores de los estados respectivos del Zulia, Mérida, Nueva Esparta y Anzuategui. Protectores. Estos observadores o protectores chavistas fueron nombrados para aplicar las políticas de la revolución bolivariana en aquellos estados en que el oficialismo perdió las elecciones. Pero la crisis de Venezuela no es solo política. En el plano económico, el país tiene una deuda externa de decenas de miles de millones de dólares, pero su capacidad financiera para evitar un incumplimiento de pago, según especialistas, requeriría que los precios del petróleo fueran mucho más elevados. Con la caída de su producción de crudo y sus reservas internacionales, señalan expertos, el gobierno de Nicolás Maduro está haciendo malabarismos para mantener la importación de alimentos y medicinas, mientras cumple con los pagos de sus bonos a corto plazo. Para el director de la firma ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, el gobierno ha hecho importantes sacrificios durante el 2017 para cancelar su deuda y ha recortado de manera agresiva su nivel de importaciones. Eso es un signo de que el Ejecutivo se dispone a pagar. El peligro que yo veo es lo que en las finanzas se conoce como el default técnico, es decir, que el problema tenga dificultades para mover el dinero, para pagar estos bonos. El ministro de Economía y Finanzas de la Nación Caribeña, Ramón Lobo, en contraposición, manifestó que el país se encuentra lejos de caer en un estado de insolvencia frente al bloqueo que a su juicio impuso el capital hegemónico. Busca la manera de generar el bloqueo financiero, dificultar la operatividad de las transacciones que nosotros tenemos que desarrollar con terceros a nivel de otras latitudes. El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, informó que en las próximas horas el gobierno tiene un dilema que es sumamente importante para el país. Y es el dilema de pagar más de 3.500 millones de dólares, que es una suma de dinero enorme para Venezuela, o utilizar parte de ese dinero para comprar medicina, para comprar comida. Sin perspectiva de repunte del precio del petróleo, fuente de un 96% de sus divisas y con un déficit externo que analistas calculan en 12.000 millones de dólares para el 2018, se podría decir que a Venezuela le esperan días difíciles. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas. Estas fueron las informaciones del acontecer noticioso internacional de la semana. Hacemos una pausa para volver con Es Noticia Mundo. No se vaya. En medio de movimientos independentistas y diferencias políticas, otros buscan aliados y fortalecimiento de relaciones. En este bloque tenemos la información de una cita entre líderes de Irak e Irán y la propuesta canadiense de lograr un acuerdo bilateral con México en caso de que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Irán, las autoridades aprovecharon la visita a Teherán del primer ministro iraquí, Aydar al-Abadi, para afianzar su relación con el país vecino frente a los intentos de Estados Unidos de debilitar esta alianza. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, aconsejó al primer ministro iraquí, cito, a tener cuidado con los engaños de los estadounidenses y nunca confiar en ellos. Khamenei también aseguró que Estados Unidos está detrás de la creación del grupo yihadista ISIS y que aprovechará cualquier oportunidad para asestar de nuevo un golpe a Irak. Sobre las victorias frente al ISIS, dijo que la unidad entre los diferentes grupos étnicos y el apoyo del gobierno iraquí a su devota y valiente juventud fueron clave en estos logros. Integrantes de la Cámara de los Comunes de Canadá expresaron a diputados mexicanos su disposición de apoyar un acuerdo comercial bilateral si es que fracasan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aunque los funcionarios acordaron unir esfuerzos para lograr la modernización del Tratado de Libre Comercio en beneficio de los tres países, coincidieron en que la relación México-Canadá va más allá del acuerdo comercial y del propio gobierno de Estados Unidos. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Canadá, Robert Naut, no descartó un tratado bilateral de no alcanzar un acuerdo a nivel regional. Por su parte, el subsecretario de Estados Unidos, John Sullivan, señaló que su gobierno no está buscando sabotear la relación con México porque es demasiado profunda para hacerlo. El funcionario aseguró que los lazos, la herencia, la cultura y la historia, además de la frontera compartido entre ambos países, son inseparables, pues los hace vecinos, aliados y socios comerciales. También hubo consenso en China, donde el presidente Xi Jinping fue reelecto como líder del Partido Comunista. La primera sesión plenaria del Comité Central eligió un nuevo líder central. El Congreso me reeligió como secretario general. Veo esto no solo como una aprobación de mi trabajo, sino también como un estímulo para continuar trabajando. La primera sesión plenaria del Comité Central eligió un nuevo líder central, el Congreso me reeligió como el secretario general. Veo esto no solo como una aprobación de mi trabajo, sino también como un estímulo para continuar trabajando. Esas fueron las palabras del mandatario chino, que además presentó a los siete nuevos miembros del Comité Permanente del Politburo, este es un órgano que constituye la cúpula del liderazgo del partido y del país, rompiendo con una tradición que se ha estado llevando a cabo durante los últimos 30 años. Xi Jinping no nombró a ningún sucesor. Todos los miembros del Comité sobrepasan la edad restablecida para poder suceder al presidente. En otro tema, ISIS volvió a lanzar amenazas contra el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, esta vez con la imagen de una de las figuras más importantes de este deporte, Lionel Messi. El portal Site Intel Group, especializado en informaciones de grupos terroristas, compartió una imagen propagandística de ISIS en la que se puede ver al futbolista argentino Leo Messi tras las rejas vistiendo un traje de prisionero con su nombre impreso y con el ojo izquierdo sangrando. El cartel, que se ha difundido rápidamente en las redes sociales, estuvo acompañado de un mensaje en árabe que dice, El mensaje de ISIS también ha puesto en alerta a la selección argentina que en noviembre disputará un partido amistoso contra Rusia para inaugurar uno de los estadios olímpicos donde se jugará el Mundial. El grupo terrorista también ha difundido otro montaje donde se puede apreciar a un miembro de ISIS cerca de estadios que serán sede de la Copa del Mundo de Rusia. Este cartel, también con un mensaje que dice, O enemigos de ala en Rusia, juro que el fuego de los Mujaden, o sea los soldados de la Guerra Santa, los quemará tan solo espel. Recorrimos el mundo y su información durante la semana que acaba. Les acompaño Alejandro Ramírez. Gracias por realizar este viaje informativo con CB24. Esperamos, como siempre, que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.